Me dirijo a una posada familiar Vamos a ir con la familia de mi papá Los Jiménez Aquí hay una persona que se enoja si no salen las cosas como esa persona quiere Amarrado en la cintura, tienen que insertar en la botella Así como la está haciendo mi primo Luis La hilera de mujeres la va a poner de este lado Y la hilera de los hombres la van a poner de aquel lado Cuando inflen el globo, hasta que el primer participante llegue y lo ponga Puede salir el que sigue, mientras no Si se cae, regresa hasta el final, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Una, dos, tres Hola chicos, no somos tu canal Nosotros somos Los Molina Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Saluda Amanda, saluda Ojito Beso Y van a señal Oigan, el saludo de hoy es para mi amiguita Luciana Saluditos, gracias por ver todos nuestros videos Y si tú también quieres un saludo, comenta muchas veces en este video Voy en la camioneta porque me dirijo a una posada familiar Vamos a ir con la familia de mi papá Los Jiménez ¿Qué pasó? Ya saludaste Juan está en viaje astral Chicos Entonces, en esa posada, la familia de mi papá Estamos bien peleoneros, siempre nos estamos peleando No sé si en sus familias sea igual, oigan Aquí nosotros vivimos del chongo, siempre nos peleamos Cuando nos vemos, nos vemos hipócritamente, la verdad Ya saben que yo los quiero mucho Pero no más algunos, otros sí me caen mal, la verdad Se tenía que decir y se dijo De modo, es la realidad, así es en todas las familias Ustedes comenten si también en sus familias se pelean los tíos Si los primos también se están peleando Aquí déjenmelo en los comentarios Ya sé que estoy ventaneando a la familia Pero ni modo ¿Quién les manda a hacer unos peleoneros? Si vieran el desastre que hubo para armar esta posada O sea, hubo un problema en Whatsapp Todos estaban peleando que si esta fecha Que si esta otra Que por qué no quieres esta fecha Por qué no quieres que yo vaya No, oigan Simplemente Somos una familia como de, no sé, 80 personas aproximadamente No, me la vayé Como una 50, yo digo Obviamente no todas las 50 personas iban a poder el mismo día O sea, obviamente el día que escogieran Alguien no iba a poder Era imposible que alguien pudiera Entonces, pues bueno Ni se imaginarán el chisme Y peleándose en Whatsapp Todos los tíos contra los primos Nada más nos vemos una vez al año Y es en Navidad O ahí en las posadas Y se están peleando, oigan Háganme el favor Pero bueno, en estos momentos voy a casa de mi mamá Porque voy a recoger a mis hermanas Porque me van a ir a ayudar A poner un arreglo de globos A mí me tocó llevar el arreglo de globos Entonces, pues yo lo voy a ir a poner Pero le dije a mis hermanas De que ayúdenme Yo puedo arreglar Siempre y cuando haya manos Que me ayuden ¿Por qué? O sea, porque yo ocupo una infla Otra amarra Otra torna Y así Yo les dije Yo pongo los globos No hay problema Pero ocupo que me ayuden Flojas? No, así que ocupo manitas Que la gente me ayude Entonces, pues ahorita Les voy a grabar Todo el día Todo lo que vamos a hacer A mí me tocó llevar ¿Qué? Mi cuerpo Qué feo caso Entonces ya vamos en camino Todavía ni me he maquillado Se puede observar No estoy maquillada Ahí traigo mi maquillaje Ahorita llegando a casa De mis hermanas de maquillo Luego para irnos Y se me olvidó mi chaqueta Oigan, estamos a 15 grados Claramente va a bajar la temperatura ¿Es frío? Sí, sí Igual no hace frío Sí va a ser frío Entonces a los niños Sí les eché sus chaquetas Pero yo Yo no me eché la chaqueta Entonces no pasa nada Ahorita le robamos Una a una de las hermanas Ya llegué a casa de mi mamá Ahí en la familia Los Jiménez dijeron Váyanse de color Verde, blanco y rojo Y yo dije Vamos a parecer la O rojo O rojo O rojo Y yo dije Vamos a parecer la bandera de México Entonces nuestra familia Que somos los Jiménez Medina Dijimos Nosotros vamos a ir de verde Entonces yo traigo blusa verde Mi hermana también trae verde Amanda trae verde Mi cuñado Aquí también trae verde El Juancho Y acá mi otra hermana Ella se puso verde militar Verde Mi mamá va bajando las escaleras Es un duende de santa Hasta el tamaño está dentro Está acérralo No me voy a soportar la lengua Ibanita también Ivana trae temperaturas Se siente mal Mi mamá ya bajó el termómetro Vamos a checarla Hola Ah, hola Ya llegó Marco También anda de verde Exacto Porque le muerde Mela Y Alan Atraen igual A ver, pónganse Para que parezcan los niños mensos Ay, Alan igual De verde Entonces pues todos estamos De verde No te lo juro Entonces ya nos vamos A donde va a ser la posada Para arreglar lo de los globos Ya llegamos aquí Ya sacamos los globos La decoración Me van a ayudar todos Mario Traigo una para inflar globos Mario Traigo una pompa Para inflar globos Mario Bueno, vamos a comenzar Oigan Dije ¿Quién va a inflar globos? Y todos sacaban la vuelta Nadie quería inflar No sabían que traía una pompa Ya Nani se está terminando De poner los globos Estoy poniendo uno Hermana, pero Era de azul con amarillo Sí Pero la somatía de Halloween Sí Dios del Olimpo De hecho, soy yo Me llamo Marceus Verde, pásenme verde Verde Marcos Yo estaba inspirando con las dos Gracias, no lo están pasando Gracias Rojo 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 Verde 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 Mira, el marido donde lo habéis Están preparados para dar un rojo Wow De hecho, sí, el verde Bueno, ya estamos ingresando los globos Ya llegaron mis niñas ¿Qué hay allá? ¿Van? A ver, vamos Córrele Córrele ¿Qué hay? Wow Un inflable Mis padrinos trajeron un inflable Para que jueguen los niños Y lo pusimos adentro Porque afuera Hace demasiado frío Súbete ¿Mandy? Está caliente Bueno, les voy a mostrar Cómo quedó la decoración Esos monos los trajo una tía Y así quedaron los globos Que puso su servidora Y esos también los trajo otra tía Ay, se ve bien padre ¿A poco no me quedó bien padre? Voy a poner mi negocio de esto Miren, les presento a mi padrino Él me bautizó hace cuántos años A ver si se acuerda A ver si se acuerda Como Como 35, ¿no? No, hombre, como 28 Más o menos 28 años Y aquí mi primo Luis Él es el que nos está prestando aquí Su super cuarto El dueño Sí, aquí Miren su cuarto que enorme está Y mi papá Con su suerte Bien navideño Ya llegó Sí Y tal vez se pregunta ¿Dónde está el señor Molina? El señor Molina Andaba trabajando Ahorita viene de su trabajo Pero Él se va a ir Porque tiene otras cosas que hacer Tiene la posada de su trabajo Entonces Él se va a tener que Retirar temprano de aquí Ya llegó Al fin El señor Molina ¿Por qué traes esa cara, señor? ¿Qué? Ah, sí, esto responde a tu pregunta Ah Pero hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Sí Sí se vino de verde El señor Molina Igual que Toda la tribu Como buenos papás luchones Vamos directo a la camioneta Porque Ivana quiere que le bajemos sus juguetes Ay, Ivana Entonces Pues aquí vamos Caminando Hacia la camioneta Estás enfermo Algo Oye, Ivana también se enfermo ahorita Le dio temperatura Ya le di medicamento Pero bueno ¿Eres doctora? Sí Fíjate, no sabía Yo tomaré la cámara Porque traigo voz de locutor Ve nada más Esta voz tan sensual que tengo Mira nada más Sí, cómo no Hola a todos Buenas noches Y aquí está Nani ¿Qué estás haciendo? Ivana trae bastantes juguetes Oigan Pero no le voy a bajar todos Mira nada más Vamos a llevar juguetes a una fiesta Esa niña está muy chiflada Tengo que platicar con ella seriamente Miren, mamá luchona Le va a llevar juguetes a los niños ¿Cuánto apuestan que los niños Van a jugar 10 segundos con eso Y lo van a ignorar? Ahí traigo yo mi cepillo Por si me despeino Yo no quiero bajarle Pero es que se peleen Sí, mira Cómo quieres bajarle esa arma blanca A los niños No, no seas ingrata A ver, a ver A ver, cálate Mira, es una pizza A ver Entonces tú le pones aquí la pizza A ver, no, mira nada más Nani Toys Y siempre se pelean Porque nada más hay un cuchillo Nani Toys Pues dale uno de verdad a otra Ya Ahí se va a hacer la pelea Nada más lo de las bebés ¿Lo de las bebés? Bebes y bebes Y veo el bebes No, ya discúlpenme La verdad Si ando bien simple Es el medicamento Que me está llegando al encéfalo No creo Esta familia siempre se está peleando ¿Quién es? Aquí En la familia de mi papá ¿Quién es? ¿Quién es? Te preguntaron Ni modo Traigo la pastilla Traigo una inyección Y traigo un sal de uvas picote ¿Sabían qué guapo se ve el señor Molina hoy? Porque ya mostré a todos que andan de verde Y tú también El de verde Pónganlo aquí en los comentarios Mijos Sigan la frase Ya saben que estoy enfermo Pero como quiera hay profesionalismo Mira, nada más para todos los que son fans Ayer también grabé otro video Que fue el de Reaccionando a nuestras fotos navideñas Y también lo hice con todo el profesionalismo Te puedes cargar esto Porque yo voy cargando cámara Y voy cargando todo Poder femenino ¿Qué? Tú puedes Miren Aquí la posada es aquí en esta casa Bueno, no es una casa Es como que una Es una palapa cerrada Ahí es donde estamos haciendo La posada de la familia peleonera Como les contaba Sin exhibir gente Ahí están mi amor Tus muñecas Y las cosas de las bebés Hora de la comedera Porque la cena llega a las 8 Faltan 2 horas Pidieron antojitos mexicanos Que son sopes enchiladas Y todo eso Entonces me hice unas tostadas Con salsa y cacahuates El señor Molina viene bien amargado No quiso nada Tantito naproxeno Con mayonesa y diclofenato Ok Y aquí todos ya estamos comiendo Bueno, es momento de hacer un juego Entonces vamos a jugar mi familia y yo El de aquí hay una persona Y ustedes tienen que adivinar A quién nos referimos Poniéndolo en los comentarios Les voy a enseñar a los participantes Está mi mamá Está Marcos Uriel Alan Mejía Odalis JM Daphne JM Mario ¿Cuál es tu usuario? Bueno, aquí lo vamos a dejar el usuario de Mario El señor Molina Y obviamente yo Entonces Vamos a comenzar Aquí hay una persona Que llora mucho por todo Aquí hay una persona Que siempre se le olvida Subir un trabajo Aquí hay una persona Que se enoja Si no salen las cosas Como esa persona quiere Aquí hay una persona Que le gusta bañarse Una vez a la semana Atrapada Aquí hay una persona Que es bien mandilona Y le dice que todo Que sí a su novia 12 segundos después Aquí hay una persona Que es bien celosa Con su hermana Y su hermana No puede tener un novio Porque se enoja Con todo lo que hace Con el novio Ay, Dani Es pelea O adivina Aquí hay una persona Que está enamorada No nos quiere decir a nadie Y al mismo tiempo Le gustan otros dos Aquí hay una persona Que le gustan mucho Los besos de lengua Aquí hay una persona Bien regañona Con sus hijos Juancho No le estés diciendo Cosas a mi mamá Por favor Ya sabemos todos Que es bien regañona Pero no hay necesidad De exhibirla De esa manera Tu abuela Están todos los hombres De la familia Mi primo Mi esposo Mi otro primo Que es el esposo De una prima Mi papacito Mi tío Ya vieron a todos Los hermanos De mi papá Que están pelones Todos están iguales Él es mi tío El Mario Son todos Todos los hombres De la familia Mis primos Abajo Lo que no saben Es que Marcos Anda aquí de colado Pero lo agregamos A la foto en la orilla Por si se tiene que cortar Deberíamos de poner A Mario en la orilla También No vaya a ser Que lo tengamos que cortar Ay, ya llegó Johan Ay, mi otro primo Miren, el de la esquina De azul Es el que más se peleó En el grupo de Whatsapp Están produciendo la foto Que haciendo caras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí se puede ver claramente Donde las mujeres No pueden organizarse Amanda Baila con la banda Debo admitir Que andaba de liosa Diciendo que mi primo No vino de verde Pero ya se puso Su suéter Modela, velo Mi primo Alex A ver, tu suéter Quiero que lo vean Y se rían Junto Conmigo Y aquí está Su novia Beso Lo que les dije Todos los hermanos De mi papá Todos están igual De pelones Sí, sí, así es Nos tatuaron De calvos A los tres A los tres A los tres No te lo juras Aquí mi otro primo Hey Aquí, nada, nada Todo tranquilos Aquí está toda la tribu ya Conversando Platicando En el celular Bailando Perreando Hermana ¿Qué es lo que van a hacer Con esas cosas? Aquí tiene el feeling Más grande Por lo que podemos ver Supera el tamaño De mi puñado Así es Con quien yo Por eso mi hermana No está tan contenta Que vivamos Es momento de los juegos En la familia Si de por sí nos peleamos Vamos a salir más peleados Amarrado en la cintura Tienen que insertar En la botella Así como le está haciendo Mi primo Luis Entonces Vamos a ver quién gana Aquí se puede ver Que la familia Se está peleando ¿Verdad? ¿Verdad? Hay otro canal Hola Hola Nosotros somos Los Molina El mío está más bonito Mi hermano Mira el señor Atravesándose Bueno es que el señor Que se atraviesa Mi hermana ya se está preparando Para hacer Del baño Aquí se puede ver Todos los competidores Dicen manos en la cintura Pero nadie tiene Cintura ya Se puede ver a mi tía Eva Practicando Porque ella ya quiere Ganar Mi amor Te echo porras Señor Molina Señor Molina Ra 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 Atínale por favor Bueno aquí voy a grabar A Luis Y al señor Molina A ver quién gana El señor Molina El señor Molina Perdió Nunca la metió No hombre mijo Ya está preparando Nani Vamos a ver Cómo le va Ahora va a ser más difícil Antes de empezar Cuando hice la música Van a dar un buen camino I love Esto te vio familiar Es canal familiar Es mi turno Más difícil Quieren que demos una vuelta Bailando Para no meterla Miren Nani la tramposa Está practicando Mira la tramposa Una eternidad Más tarde Es hora De la Acomedation Pedimos enchiladas Qué delicia Bueno antojitos mexicanos Topes Gorditas Flautas Y enchiladas Nada más Qué ricura Qué ricura Ay gracias Ay de nada Y aquí está la fila Me tocó hasta el fondo Acá donde se están manoseando Cuidado que los grabé Los porcí Allá también Mis tíos Se están manoseando Este me quieren chugar El caramelo Diablo señorita Me he pedido sopes De rajas con queso Enchiladas Pero ya las bañé De guacamole Y salsa Vamos a comer Mi mamá ya está comiendo Siempre la tomo En la hora de la comida Acá Marcos Ya se comió Todo lo del plato Como de que no Oye ¿Quieres comer? ¿Le estás rubando A tu madrina? Ah Ya sigue el juego De los vasos Son las mujeres Contra los hombres Las bonitas Contra los feos Tienen que agarrar Los vasos Inflarlo El globo Ir poniendo cada vaso Cállense Todos Porque cállense No dejan explicar Va a explicar mi prima Porque están bien puños La hilera de mujeres La va a poner De este lado Y la hilera de los hombres La van a poner De aquel lado Cuando inflen el globo Hasta que el primer participante Llegue y lo ponga Puede salir el que sigue Mientras no Si se cae Regresa hasta el final ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto Una Dos Tres Se puede observar Que ganaron Las mujeres Los hombres Perdedores Bueno El siguiente juego Van a jugar Los tíos Jiménez Tías Contra Hombres Altyaz Altyaz Chips Ahora siguen las primas contra los primos Las participantes son Mayra, Odalis, Dafne, Auna Paula y Monse De los hombres son Marcos, Alan, Ricos, Luis, Jair ¿Quién creen que gane las mujeres o los hombres? En 5, 4, 3, 2, 1 Mi tía dando órdenes allá y mi tío también Ya cállenlos 2, 1 Mira, ya no saben ni qué están haciendo Se están tirando los vasos Se están tirando los vasos Pon la repetición Como lo hizo Juancho Mi tío se cree árbitro Según puso una tarjeta roja Ya no saben ni qué están haciendo Como pueden ver Somos una familia disfuncional y loca Nos peleamos pero también nos amamos Al mismo tiempo Nos vemos una vez al año pero en verdad lo disfrutamos muchísimo Entonces quería mostrarles un poco de lo que es la familia De parte de mi papá, los Jiménez La y mi mamá son los Medina Ya después les haré otro video con los Medina Pero muchísimas gracias por ver este video Por verlo hasta aquí Pero muchísimas gracias en verdad por ver todos nuestros videos Gracias En verdad, oigan, suscríbanse Ya mero llegamos a los 300 mil de suscriptores Y todo esto es gracias a ustedes Ya saben, suscríbanse en darle like a este video Compártanos para que más gente conozca los locos de Los Molina Y por favor, síganos en todas nuestras redes sociales Estamos como Los Molina Oficial ¡Gracias! 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 Gracias.